Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eduardo Castaneda. Buenas noches, licenciado. Bastante bien aquí. Luchando un poco para lograr unir, pero aquí lo logramos ahora. Excelente. Eso es importante. Hay que hacer el intento, ¿verdad? Y estar en clase. Nadive, buenas noches también. Buenas noches. Mire, licenciado, dice que yo no vi el mensaje que ayer comentábamos. Lo vi casi a las 10 de la noche, como tengo problemas con el teléfono que a veces no me carga. Entonces pensé que hasta ahora martes íbamos a regresar. Por eso decían algunos que fueron bien cortas las vacaciones para algunos, ¿verdad? Sí, cabal. Pero lo importante es que estamos aquí en clase, ¿verdad? Y yo creo que eso nos pasa a todos en algún momento. Sí. Mire, le iba a preguntar, ¿cómo hago para acceder a las clases en YouTube? Para verlo. Especial el de ayer que me falté. Fíjese de que cuando usted entra a inglés corporativo. Esa es la dirección de inglés corporativo. Puede ingresar a ello y puede ver el grupo de clases que tenemos. Por ejemplo, el grupo de clases que tenemos es Excel 03. ¿Verdad? ¿Verdad? 01 de 8 a 9. Entonces usted busca como Excel avanzado. Ok. En inglés corporativo Excel avanzado ya puede buscar lo que son las clases. La clase que tuvimos el día de ahí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, ya sabe. Juan José, ¿cómo estamos? Buenas noches, José. Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente. Un gusto saludarle también. Igualmente. Bueno. El día de ayer estuvimos hablando acerca de los subtotales. ¿Alguno de ustedes quisiera regalarme una breve información de los subtotales? ¿De los subtotales? ¿En qué consisten los subtotales? Además, alguien compartió una manera de utilizar los subtotales, que es haciendo selecciones, creando selecciones de rango o guardando los nombres de los rangos, ¿verdad? Un administrador de los nombres. Y podemos utilizar, crear la segmentación de datos por medio de la selección de rangos también. Ya tenemos seis participantes. Vamos a ver. Henry, buenas noches. Alexander Santos, ¿cómo está? Bien, por aquí. Gracias a Dios. Bueno, Henry, de igual manera, buenas noches. Bien. Buenas noches, licenciado. Bueno, estábamos hablando acerca de los subtotales, ¿verdad? Los subtotales es una de las funciones que utiliza Microsoft Excel, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer uso también de las funciones que al mismo tiempo que estamos sacando los subtotales, nos permite utilizar, por ejemplo, informaciones sobre datos que también estamos buscando. Es decir, podemos utilizar los subtotales de tal manera que pueden estos ser complementados con lo que son los famosos filtros. Y al decir subtotales, hay que recordar algo. Primero, es de que nosotros, si tenemos una tabla, podemos seleccionar, ¿verdad?, nuestro rango de datos. Podemos agregar una tabla fácilmente, ¿verdad? Y cuando agregamos una tabla, lo que nos hace es que automáticamente nos da lo que son los filtros, ¿de acuerdo? En este caso, los filtros están dados por descripción o productos, están dados por unidades, están dados por precio y por totales. Aquí todavía no tenemos, por ejemplo, aquí todavía no tenemos, por ejemplo, esta tabla completada, solo a manera de ejemplo, por los que no estuvieron el día de ayer. Y aquí lo tenemos, tenemos los precios y observemos algo si nosotros queremos agregar los, los totales, ¿verdad? En este caso, podemos utilizar los totales, seleccionando las columnas. En este caso, como no lo hicimos, como de la otra manera, es decir, sin crear las tablas, sin crear un formato automático, tenemos tres resultados por los cuales podemos sacar los subtotales. Y estos van a ser por la columna E, ¿verdad? Que es este dato que tenemos del título totales, por la columna D y por la columna C. Automáticamente, si elegimos el rango de la tabla, el texto no lo considera, ¿de acuerdo? No lo considera. Entonces, acá, si podemos observar, nos tira lo que son los, los subtotales y el total general, ¿de acuerdo? Esto ya lo teníamos aquí, no hay ningún problema, pero estamos verificando que tenemos la suma de todo el producto, más lo que es el descuento del 13% y sacamos lo que es el total, ¿verdad? Que incluiría el subtotal más el descuento. En este caso, uno de los puntos de los cuales se refiere a los subtotales es que nos permite mostrar en esquema los datos que estamos operando. En este caso, tenemos nuestra tabla inicial y tenemos el segundo bloque, que es la tabla cómo queda con lo que son los, los subtotales. En este caso, si ustedes observan, esta es la parte de la segmentación. Bueno, también veíamos el día de ayer que utilizábamos, por ejemplo, géneros o sexo. En este caso, si yo quiero hacer la selección por medio de productos, ¿qué es lo más que podría hacerlo? Entonces, quiero ver en cuanto a mesas, cuál es el total, ¿verdad? Fíjense bien, el total de mesas únicamente que me lo brindan los filtros y lo que es el subtotal que traíamos acerca de los productos menos el IVA para sacar lo que es el total general. Entonces, si ustedes observan, lo único que nos va a mostrar los filtros es el total del producto que estemos seleccionando. Elijo tres productos como calculadora, lápiz y mesa y me va a tirar lo que son los totales de cada uno. Observen. Si yo vengo y, por ejemplo, hago esta parte, me está dando cuál es un total. Me está dando el resultado que tengo en total, ¿de acuerdo? De acuerdo, algo importante a la hora de hacer estas operaciones. Vamos a ver si quitamos los esquemas. Como trabajamos por medio de esquemas. Borrar esquemas. Y acuérdense que tenemos los filtros acá, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son los datos que estábamos utilizando. Entonces, si tenemos los filtros, pues no podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo con los subtotales. Para este caso, alguien podría, nos daba el ejemplo de utilizar lo que son los famosos, la organización de los meses. Y en esto vamos a hacer de caso, tendríamos que agregar otros datos para complementar la tabla, ¿verdad? Veamos, yo lo estoy haciendo de manera desordenada. Y aquí tenemos esta tabla. Entonces, si agregamos los filtros, entonces estaríamos incorporando también esta tabla. Permítame. Bueno, espero que no se me vaya a bloquear porque estoy utilizando muchas cantidades de datos. Cuando nosotros estamos haciendo esta parte de Excel. Bien. Bien, vamos a agregar aquí un pequeño borde. Ok, ya lo tenemos. Entonces, para que nosotros, si estamos trabajando una base de datos con una gran cantidad de registros, entonces es importante que también ordenemos nuestros datos, ¿verdad? Acá, si ustedes observan, tenemos filtro. Me ubico acá, si quitamos los filtros de igual manera. Y antes de aplicar los filtros, vamos a hacer, por ejemplo, a ordenar lo que son los datos. Y lo vamos a ordenar por medio de la columna A, ¿verdad? De la A a la Z. Vamos a ver cómo menos ordena. Fíjense bien, me los ordenan, no por mes, sino en orden alfabético, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar los filtros. Veamos, aplicamos los filtros también. Recuerden que hicimos una tabla y luego insertamos una columna. Y entonces aquí solamente queremos ver los que corresponden a un determinado mes, por ejemplo, enero. Observen, y aquí lo tenemos. Yo sigo conservando los datos de mi subtotal, ¿de acuerdo? En este caso, los filtros lo que hacen es facilitarme lo que es mi tabla, ¿verdad? Ahí tengo un subtotal que corresponde a qué? 390 más 22, 400 y algo cabal, llegamos a los 414. Entonces, tenemos el total por la selección que estamos haciendo. En este caso, los filtros lo que me permiten hacer es que puedo organizar mi información. similar a lo que veía en las clases anteriores sobre las tablas dinámicas. Entonces, solo recordarles algo. Vamos a eliminar esta parte para que podamos entrar al siguiente contenido. Entonces, vamos a eliminar el filtro para que tengamos nuestra tabla y quitamos el filtro. Entonces, ahora vamos a utilizar lo que son los subtotales. ¿Verdad? Si observan, ahora me aparece esto porque la tabla que yo diseñé lo hice de una sola vez, es decir, inserté la tabla. Solo a manera de ejemplo porque alguien dice, entonces, ¿cómo hago? Una de las maneras que podemos hacer para trabajar estos datos es lo siguiente. Bueno, tenemos los meses, tenemos los productos, tenemos las cantidades, tenemos los precios y tenemos el subtotal para cada producto. ya tenemos nuestra tabla acá. Vamos a ver. Y aquí podemos ahora si queremos agregamos lo que son los filtros. Los subtotales, perdón. Entonces, los subtotales puedo sacarlo ya sea por meses, por productos que no me sirve de nada, por cantidades o por precio. Puedo hacerlo por precio y en este caso puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo hacerlo con sumas, puedo hacerlo con cuenta, promedio, máximo, mínimo y producto. Esta es una manera, ¿Verdad? Una manera de hacerlo. Luego, si lo vamos a hacer por precios y que sea, por ejemplo, una suma, le damos a aceptar, saqueamos subtotales. Bien, y si ustedes logran observar, hemos creado nuestro subtotal. En este caso, como lo está haciendo por precios, lo está haciendo de manera individual. Miren, para cada uno me está dando mi subtotal. ¿Ya? Haciendo un total de 1100.50. La otra manera que era para reconocer lo que son las funciones que incluye el subtotal, la siguiente es que podemos utilizar la sintaxis que indica igual subtotales, el número de función que corresponde del 1 a 9, el 1 promedio, contar, contará, máximo, mínimo, producto, de visión estándar, igual, de una muestra de población, la suma, y tenemos hasta la número 11. Luego, se repite desde la 101 hasta la 101. Ok, vamos a hacer en este caso que vamos a obtener un promedio, ¿verdad? El promedio es igual a la función 1 y de dónde vamos a sacar lo que es la referencia, de dónde vamos a sacar lo que es nuestro promedio. Si lo teníamos en precio, aquí está, cerramos paréntesis y le damos aceptar. Modificamos esto y quitamos los decimales y ahí tenemos este resultado, ¿de acuerdo? En este caso estamos utilizando un producto. Para el caso que no sea producto, utilizamos de su total y vamos a hacer una suma, ¿verdad? Que es el número 9, punticoma según mi teclado, cuál va a ser mi referencia, va a ser este rango de datos, cierro paréntesis y ahí lo tenemos, miren, hay que verificar este dato, ¿verdad? ¿Por qué me está apareciendo esto? Bien, esto es en cuanto a los, a la función de su total. Por los que no estuvieron el día de ayer, comprendieron más o menos este ejercicio, ¿tienen una idea ya de su total? Nadine, teníamos también a Castaneda, para que pasemos al siguiente ejercicio. ¿Estamos bien, Nadine? Bueno, vamos a ver. Lo otro que vamos a hacer es con relación al contenido que vamos a trabajar. Y es que fíjense que lo que vamos a trabajar se refiere a a una herramienta que viene agregado a Microsoft Excel. ¿Cuántos de ustedes trabajaron en la sección de desarrollador? ¿O alguno de ustedes que haya trabajado en esa sección de desarrollador? Vamos a ver. Estuve trabajando ahora, licenciado, pero me quedé un poquito confundido, así que estaba esperando la clase para entenderlo bien. Excelente. Fabricio, ¿va a la mañana? Bueno, estamos entonces correcto y estamos, como me acaba de decir, estuvieron trabajando y hubo un poquito de confusión. Henry más o menos trabajó la parte de la de lo que era el contenido que corresponde a esta sesión? No, licenciado, la de esta sesión no, la de ayer sí ya está finalizado. Ok, excelente. Fíjense que Microsoft Excel al igual en esta parte superior tenemos una opción que se llama desarrollador y en desarrollador ya vamos utilizando un poquito los códigos de Visual Basic. Podemos crear algunos macros y podemos utilizar por ejemplo algunos complementos, si utilizamos las opciones para lo que es un formulario lo trabajamos en un modo diseño o insertamos algún botón. En este caso es una casilla para un control de formulario agregamos un cuadro combinado, agregamos un texto, agregamos una etiqueta, agregamos una imagen, agregamos un botón. Entonces, esta opción que yo estoy indicando en este momento la manera en que se activa es la siguiente. Generalmente Excel tiene sus complementos. Fíjense bien, esta es una parte de los complementos y tenemos también la sección de personalizar la cinta de opciones. entonces cuando estamos trabajando Excel nos aparece en la parte de complementos observe qué es lo que nos aparece y yo puedo activar o desactivar. He activado las herramientas de desarrollador que incluyen los códigos, los complementos, los controles y los XML. Entonces, si yo quiero los desactivo y ya no voy a tener más esas herramientas para que yo pueda trabajar un poquito de Excel avanzado. Ustedes observan la hemos quitado. Esto es dentro del menú. Fíjense bien. Ahora, como como grupo de comandos que es la opción de desarrollador. Entonces, nos venimos a opciones y volvemos a hacer lo mismo, personalizar cinta de opciones. Entonces, sí, vamos a activar la opción desarrollador que incluye estos cuatro componentes. Lo acepto y me vuelve a aparecer en esta parte lo que es el la opción de desarrollador. Pero para trabajar el contenido de esta sesión se va a trabajar con una herramienta que se llama Solver. Solver, al igual que trabajar los objetivos en Excel, es una herramienta que nos permite abonar al análisis de los datos. ¿Verdad? Si ustedes recuerdan el contenido que estuvimos trabajando de la sesión pasada que tenía como nombre análisis de datos y automatización de tareas. Entonces, el Solver lo que viene a hacer es que nos viene a dar información hipotética o nos viene a brindar no tanto así como inteligencia artificial, ¿verdad? es decir, utilizar aplicaciones que van a hacer el trabajo por uno, sino que Solver también nos viene a decir y nos viene a dar un poquito de solución sobre un presupuesto, en este caso un presupuesto que va a ser el objetivo. Bueno, usted tiene un presupuesto y necesita hacer la compra de ciertos productos, tiene que ver con unidades, tiene que ver con precios y los precios si nosotros hacemos un presupuesto los precios los sacamos de valores reales que corresponden a los productos no son inventados por nosotros y también tenemos las unidades entonces los datos que vamos que manejamos acá en Solver que ya les voy a explicar es un dato que va a ser igualado a un resultado que vamos a obtener de una operación y es decir este resultado no debe de pasarse de una cantidad que ya está establecida ¿verdad? Aquí no voy a sacar máximo no voy a sacar mínimo sino que voy a sacar un resultado de acuerdo a este valor en esto de Solver hay una parte donde nos aparece cuáles van a ser las celdas cambiantes ya nos vamos a ir a la parte teórica mejor para que tengamos mejor idea entonces hacemos esto y nos vamos justamente a este componente ¿verdad? los complementos de Solver fíjense bien para la sesión de ahora incluye lo que es la instalación y uso del complemento Solver para la sesión de mañana estaríamos trabajando lo que son las restricciones es decir Solver también me tiene contiene lo que son las restricciones para las diferentes celdas de los datos que vamos a manejar entonces el objetivo es que ustedes aprendan a utilizar utilicen esta esta herramienta que viene adjunta a Excel yo para esta clase obviamente tuve que hacer la instalación de tal manera de que cuando incorporé esta herramienta hace un proceso como cuando usted instala una aplicación ¿de acuerdo? para Excel en este caso que ya está instalado pues no nos va a aparecer sin embargo lo que podemos hacer es eliminarlo y agregarlo pero lo importante es que ustedes deben de saber cómo vamos a instalar o aplicar esta herramienta Microsoft Excel entonces si bien es un complemento de Microsoft Excel que partió desde el Office y este se puede usar para llevar a cabo o realizar un análisis de escenario acuérdense que el término de escenario también es sinónimo de una tabla ¿verdad? Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión fíjense bien celdas de variables de decisión o simplemente celdas de variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y restricción entonces las celdas en las cuales Solver va a operar y me va a hacer algunos cambios y va a dar alguna sugerencia se llaman variables de decisiones o simplemente celdas cambiantes o celdas variantes lo que hace Solver es que ajusta los valores de las celdas variables de decisiones para que podamos cumplir podamos cumplir con la información que estamos solicitando ¿de acuerdo? y para ello pues que se cumplan los límites de las celdas restrictivas para ello es lo que estaríamos viendo el día de mañana en esta parte nos está indicando cómo es que vamos a agregar ¿verdad? o a cargar este complemento a Microsoft Excel para no irlo leyendo nos vamos a ir directamente a Microsoft Excel bien aquí tenemos Microsoft Excel si ustedes pueden observar yo me voy a ir aquí a datos bueno el video lo tenemos de esa manera porque estoy utilizando un monitor más amplio bien tenemos en datos en la última sección del grupo de comandos tenemos la herramienta análisis y tenemos esta herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo una celda objetivo es donde va a caer la sumatoria de todos los datos que necesitamos evaluar cambiando los valores de las celdas que van a generar los cambios para que nosotros si nos hemos pasado del presupuesto o de lo estimado o nos mantenemos si nos mantenemos pues no me va a dar ninguna solución me va a decir que no hay necesidad de hacerlo pero si hay por ejemplo un incremento sobre un presupuesto dado quiere decir que Solver nos va a ayudar a darnos esta respuesta aquí tenemos esta herramienta ¿verdad? ¿cómo fue que cargamos esta aplicación? nos vamos a archivo ¿verdad? ustedes si tienen su computador ahí y tienen Excel cargado nos vamos a archivo y luego nos vamos a opciones cuando nos vamos a opciones ya no nos vamos a ir a personalizar la cinta de opciones sino que nos vamos a ir justamente a complementos ¿verdad? y en complementos ustedes pueden observar los que tenemos acá los complementos para Excel como es el Map en Pivot View pero tenemos que administrar otro complemento ¿de quién? de Microsoft Excel y aquí seleccionamos no es esto lo que estoy trabajando tampoco es este paquete tampoco son estas acciones ni mucho menos los complementos con sino que va a ser un complemento de Excel ahora vamos a ver qué otras herramientas tenemos para análisis de Microsoft voy a darle clic izquierdo a la opción ir y en ese momento si nosotros queremos trabajar automatización de datos podemos utilizar esas herramientas que ustedes tienen y pueden observar en pantalla de la cual la que nos interesa es que nos va a ayudar a resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos entonces lo que hacemos es que le damos clic ¿verdad? para que nos la agregue o la cargue y le damos aceptar y es la razón del por qué nos aparece el esta opción de análisis ahora bien de esa manera nosotros cargamos la aplicación vemos ahora ya la mencionaba están viendo la 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 diapositiva en PowerPoint ¿verdad? no va a ser igual que el día de ayer creo que sí nos vamos a quedar ok estamos observando el objetivo o están viendo sí ¿verdad? el PowerPoint correcto ok ya de conocer a los participantes el complemento solver como una herramienta de análisis ahora ¿qué es el solver? ya lo leíamos anteriormente nos va a servir para encontrar un valor óptimo ¿verdad? para una fórmula de celda una fórmula en una celda la celda objetivo que está sujeta a restricciones fíjense bien o limitaciones los valores de otra celda de fórmula de una hoja de cálculo solver lo que va a hacer es que va a trabajar un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisiones o simplemente celdas de variables de los cuales se van a realizar los cálculos en resumidas cuentas esto puede determinar el valor máximo mínimo de una celda cambiando las demás en este caso él lo que me va a hacer no es que va a tomar en cuenta los valores fijos que están sino la celda que nosotros elijamos que van a ser con las que solver puede trabajar puede suponer ¿verdad? o puede diseñar sus propias hipótesis aquí aparece también la información que les decía para el 2007 la celda objetivo se denominaba celda de destino oiga la celda objetivo se denominaba en 2007 celda de destino y las celdas de variables de decisión se llaman celdas cambiantes ya las van a ver ustedes cuando vayamos a utilizar solver o celdas ajustables muchas mejoras se han efectuado en el complemento de solver para el Excel 2010 en adelante no más les coloco ese ejemplo para que veamos los tres puntos que tienen que ver número uno que es las celdas las celdas variables observen que va a ser la número uno la celda número dos que van a ser las celdas restrictivas y la celda número tres que va a ser la celda objetivo es decir el parámetro con el cual nosotros vamos a diseñar nuestro presupuesto bien nos vamos a Excel y comenzamos a ver un pequeño ejercicio fíjense bien ahí tenemos un presupuesto y ya está hola decía alguien bueno decíamos que vamos a manejar un presupuesto que va a ser de cuatro mil cien ese es el el dato que nos están dando de acuerdo no vamos a hablar sobre restricciones sino cómo trabaja solver ¿verdad? cómo me va a ayudar solver con estos datos tenemos entonces un pequeño presupuesto tenemos las unidades y tenemos los precios que decía no van a cambiar ya están dados entonces en las unidades vamos a decir que vamos a necesitar doce por ejemplo unidades de lapicero del bolígrafo color rojo en resma de papel bon vamos a necesitar unas 35 resmas a 4.50 vamos a necesitar una caja de lápiz que anda por ejemplo a 30 centavos cada lápiz parece que por cantidades o por mayoreo baja ¿verdad? van a ser baja el precio van a ser siete cajas unas sillas de oficina les decía algunos de que cuando hablamos de sillas de oficina pueden ser una silla sencilla puede ser una silla ejecutiva o puede ser una silla ahora con el término nuevo que es una gamer ¿verdad? entonces una silla ejecutiva con un mínimo de 130 dólares y nos están pidiendo cinco sillas fíjense bien o pueden ser unas 15 sillas y van a ser por la venta en las portátiles están a 450 vamos a pedir unas tres portátiles las pantallas LED no importando las características de estas pantallas andan por 345 vamos a crear unas 5 los monitores acomandan a 125 más si son refueled los routers hoy no es tanto como en aquel entonces va a depender el tipo de router la marca y si podemos trabajar con dispositivos de redes avanzadas de Cisco System tenemos el router que es un router de unos 75 dólares que va a depender de cuántas antenas de cuánto ancho le va luego los conectores RJ45 hay machos si hay embas yo lo he puesto de manera genérica anda por un valor individual de .45 y vamos a necesitar si tenemos unas 15 PC por 2 serían 30 conectores va uno más arriba y necesitamos unas 50 unidades si ustedes observan nuestro presupuesto anda por 4100 y mire por cuánto andamos andamos demasiado elevado de acuerdo andamos demasiado elevado entonces ahora necesitamos utilizar esta herramienta para que nos analice ese presupuesto que nosotros estamos queriendo que vamos a hacer para ello en este caso nos vamos a datos y nos vamos específicamente a la herramienta de análisis que acabamos incorporando fíjense bien aquí yo tengo algunos ejemplos bien y vamos a abordar este punto lo primero que nos indica es establecer cuál es el objetivo cuando nosotros hablamos de objetivo es el total de la suma de nuestro presupuesto entonces nos interesa nos interesa nuestro objetivo cuál va a ser nuestro objetivo que es la suma total sobre los productos que nosotros estamos adquiriendo para va a ser un valor máximo mínimo o va a ser un valor de para que haga la comparación hasta de cuatro mil cien dólares para hacer la comparación de este valor con el objetivo cuáles van a ser las celdas cambiantes cambiando las celdas las celdas de variable bueno puedo cambiar los precios no puedo cambiar los precios puedo cambiar los totales no puedo cambiar los totales pero si podemos cambiar las unidades pueden observar esa tabla hola podemos observar la tabla ¿verdad? si licenciado si bien tenemos 12 35 7 15 3 5 4 75 y tenemos 50 bueno entonces le vamos a pedir a esta herramienta que nos ayude a analizar ese dato que estamos haciendo el cálculo entre el objetivo que queremos junto con el valor que está definido vamos a seleccionar las celdas cambiantes y en este caso voy a hacer la selección de rango de las celdas que Solver va a poder ayudarme a solucionar o a cambiar si es posible luego la siguiente ventana dice sujeto a la restricción por cuestiones de tiempo para que trabajemos también esta parte de Solver el día mañana y las restricciones todavía nosotros podemos incorporar las restricciones para ello vamos a ir agregando restricción por restricción dependiendo las celdas que vamos a ir trabajando ahora acá nos aparece convertir variables sin restricciones en no negativas fíjense bien no negativas lo otro que nos aparece van a ser tres métodos de trabajo con este Solver estaríamos viendo si trabajamos la segunda opción que es el simplex LP o el evolucionario pero vamos a trabajar el método GRG no lineal ¿verdad? para esto es según el presupuesto que estamos haciendo si queremos hacer por ejemplo desarrollar ecuaciones de primero o de segundo grado entonces ya no estaríamos utilizando este método sino que estaríamos utilizando otro método o el siguiente si ustedes logran ver como ya tenemos guardado el rango de datos nos aparece unidades ahora bien en la parte de abajo dice método de resolución si seleccionamos el motor GRG no lineal para problemas de Solver no lineales o suavizado seleccione el motor NP simple para problemas de Solver lineales les acabo de mencionar sobre las funciones matemáticas en este caso es sobre las ecuaciones de primer grado y si seleccionamos el motor de evolución para los problemas de Solver no suavizados el día de mañana estaríamos tratando de ver un ejemplo de lo que es el cinto en la plataforma que ustedes tienen van a encontrar un ejercicio que ya está plasmado acerca de las restricciones que podemos utilizar en alguna de las selvas me parece ser que lo que utilizaban acá en el ejercicio propuesto era sobre pizzas bueno obviamente vale la información que algunos mencionan en esta sesión de clase es que vamos a utilizar Solver de acuerdo a la experiencia y necesidad que cada uno experimenta en su trabajo entonces le voy a decir que me resuelva esta tabla con esos datos que nosotros hemos que hemos organizado si ustedes pueden observar las únicas opciones que podemos trabajar ya Solver nos está diciendo que encontró una solución que se cumple todas las restricciones y condiciones sobre entonces yo quiero que me dé una solución verdad que al mismo tiempo me muestre un informe de esquema que es un informe de esquema para ustedes lo veíamos en la sección de subtotales en los esquemas que nos tiraba subtotales y nos tiraba para el ejercicio de este día trabajamos dos tipos de presentación el ejercicio que estuvimos trabajando el día ayer tenía uno dos y tres el uno que es el total general el dos que es prácticamente los subtotales y la tres que es el dato completo verdad entonces le voy a pedir a Solver que me muestre un informe verdad que me muestre un informe de estilo esquema y que me lo responda vamos a ver qué es lo que me va a lanzar Excel en ese caso y en el tiempo que ustedes están observando lo que hace es comienza a desarrollarme un informe para que yo pueda analizar los resultados veamos esta parte aquí teníamos nuestro formulario veamos Microsoft Excel informe de respuestas la hoja de cálculo que es el nombre del archivo el informe cuando fue creado fue creado a las 8 con 46 del 19 de abril y resultado Solver encontró una solución se cumplen todas las restricciones y condiciones software cuál es el motor que usamos fue el motor de Solver y las opciones de Solver si ustedes logran ver acá yo le voy a dar ampliar lo que es mi esquema y en este caso ustedes ven acá cuáles son los datos que me está mostrando primero cuál es la celda objetivo se acuerdan en la celda F20 veamos ahí la tenemos es en la celda que tenemos como objetivo mire la celda F20 qué más me está diciendo cuál es el valor original que tengo en la celda objetivo fíjense bien el valor que tenemos es de el anterior ¿verdad? este es el valor que Solver me acaba de lanzar de acuerdo a mi propuesta pero el valor que me generó es el valor original fue de 10266.16 ¿cuál fue la solución que me dio Solver? pues hacérmelo llegar a un valor final ¿cuáles son los cambios que que Solver hizo? vean esa tabla tenemos las celdas del de lo que es el rango unidades tenemos los nombres del producto ¿cuál fue el valor original que nosotros introducimos? fueron estos valores fíjense bien y aquí aparece el valor final primero hacer las correcciones para usar las restricciones ese día de mañana no pueden haber números decimales perdón es decir yo no puedo comprar 11.99 bolídeos rojos ¿verdad? no puedo hacer eso tampoco perdón puedo decirle que me vendan unas 30 resmas o 34 resmas y medio de papel bomber me van a sacar unas 250 páginas que equivale al 50% del total me parece que son 500 páginas de la resma de papel con respecto a los lápiz los lápiz por caja siempre el rango unidades yo pedí 7 cajas pero me van a dar 6 cajas y me le van a quitar un color o un lápiz a la séptima caja observan ustedes ahí las sillas de oficina solicitamos 15 me están diciendo que lo más que puedo comprar por el costo es 2 sillas y casi casi las 3 sillas 2.09 que indica que 2 sillas nos van a dar completas y una silla va a ser medio completa nada que ver y nos aparecen otros valores erróneos que son valor final para lo que es la portátil no vamos a comprar portátil verdad y al decir pantalla LED tampoco podemos comprar o los monitores tampoco podemos comprar habíamos puesto 3 portátiles 5 pantallas LED 4 monitores y nos daba un valor final de cero es decir que no vamos a comprar esos 3 productos pero si podemos hacer las restricciones que por lo menos uno me debe de tomar en cuenta o si está bien bueno me está sugiriendo Solberg que no voy a hacer la compra de esos productos luego vemos los routers 74 75 pedimos el valor original unidades y me dice que yo solo puedo comprar 70 y medio routers es decir tenemos un error aquí y una de las primeras restricciones que vamos a manejar acá para el día de mañana van a ser justamente el número de decimales no puedo decir véndame una pantalla y media porque eso es mentira o véndame 70 y medio porque uno me lo van a dar usado o inservir en los conectores no me pueden decir que no me van a dar los 50 sino que me van a dar los 49 pero le van a quitar la clavija a un conector comprendemos esa tabla que tienen ustedes al frente hola si licenciado bien nos parece de gran utilidad esta herramienta solver hola hola qué les parece esa herramienta solver de análisis lo sentí licenciado solo como pues estaba discutiendo se vea que estamos con decimales entonces trabajar siempre con números enteros para poder específicamente para ese tipo de producto así es para ese tipo de producto en el caso de que estemos utilizando otra unidad de medida como gramos kilogramos o libras entonces podemos tomar en cuenta ese dato bien ahora vamos a lo siguiente las celdas de restricciones si ustedes pueden observar la F20 es el resultado cuál es la F20 se recuerda verdad que es el objetivo tenemos lo que es el valor de la celda es el 4100 y nos hizo llegar a 4100 datos que nosotros tenemos este este es el esquema que nos está presentando no sé alguno de ustedes más o menos ha trabajado una información en donde les genere este tipo de informe me parece ser que solo en access verdad aquí tenemos tiempo limitado de interacciones las precisiones la convergencia el tamaño de población valor de inceleración aleatorio central central de derivaciones etc vemos qué motor utilizamos no lineal tiempo 0. casi un segundo hubo 5 sub problemas fíjense bien de manera inteligente hace esto lo que es mi solver de acuerdo aquí tenemos igual que subtotales como estamos hablando de esquema nos está manejando estos dos tipos de subtotales de acuerdo aquí los tenemos entonces para el día de mañana utilizamos las restricciones acá para poder desarrollar nuestro ejercicio vamos a ver el ejercicio número 3 para escucharlos a usted ya hablamos demasiado se desea comprar un equipo para la instalación de una red LAN en la empresa como datos tenemos que nuestro presupuesto es de 5 mil dólares que necesitamos hallar la cantidad de unidades que se desea comprar las unidades deben ser enteras bien se ven ya vamos con restricciones las unidades no pueden ser negativas de acuerdo vamos al ejercicio número 4 y aquí tenemos más restricciones verdad porque me está indicando que tengo un valor un presupuesto como mínimo y un presupuesto máximo entonces quedémonos en esto ayúdenme ustedes y vamos a utilizar la herramienta Solver no sé si comprendieron cuando completemos este ejercicio con Solver o por cuestiones del tiempo lo estaríamos completando hasta el día de mañana ejercicio número 4 y estaríamos trabajando vamos a ver si trabajamos la parte de matemáticas que son las ecuaciones verdad ok quiero escucharlos antes de que finalicemos la sesión tienen alguna pregunta hola tenemos 10 participantes Henry creo que bueno en mi caso está bastante bien excelente Alexandra don Jaime buenas noches en cuanto a para comenzar este ejercicio las cantidades van a ser así al azar que le pongamos a la columna C así es acuérdense que si estamos haciendo un presupuesto en el caso de la columna que nosotros utilizamos las cantidades son bien mínimas los precios son bien reducidos pero cuando estamos utilizando una base de datos gigante entonces es otra cosa podemos ver lo que es el objetivo o la ventaja que me ofrece esta herramienta ¿de acuerdo? es decir imagínense que ustedes tienen una tabla de aproximadamente ¿qué? imagínense que son productos bien mínimos ¿no? y cantidades también mínimas o entre algunos con cantidades alta están manejando alrededor de una de unos 75 productos entonces quiere decir de que se nos va a ser un poquito difícil don Jaime estar viendo producto por producto ¿de acuerdo? y esta herramienta nos proporciona una manera un poco más viable para poderlo hacer ¿verdad don Jaime? ¿de acuerdo? bueno fíjense que en la sesión anterior teníamos no estaba grabando la sesión lo que sucede es que siempre para estas clases tengo que grabar la sesión entonces ojalá le esté grabando bueno ¿alguien más? por ejemplo María del Carmen ¿tiene alguna pregunta? ok ¿quién más tenemos en línea? Nadine ¿estamos bien? sí sí entendí bueno don Jaime ya me dijo que sí entonces estaríamos entonces comprendiendo el ejercicio que como se refiere a cantidades mínimas no se puede ver la magnitud de la de la importancia de esta herramienta entonces no sé si alguien más quiere opinar sobre este ejercicio si no espero pues hayan comprendido lo que es el contenido de la clase estaríamos trabajando este ejercicio que tenemos en pantalla el ejercicio número 4 que incluye las restricciones por la clase del día de mañana si no tienen alguna pregunta yo creo que algo importante que sí les hago ver es es necesaria la participación de ustedes ya me contagiaron casi en la mayoría ya me desactivaron las las cámaras y acuérdense que era un requisito mundial que todos tuviesen las cámaras activas pero bien vamos a respetar las decisiones de cada uno si no tienen alguna pregunta estaríamos finalizando la sesión de esta noche solo un comentario licenciado por ejemplo esta de Solver nos puede ayudar también cuando por ejemplo la empresa se dedica a produce por orden de producción que necesita digamos un estándar de de materiales de materia prima entonces según las órdenes a producir pues así serían los pedidos eso pues podría también ocuparse ¿verdad? para ver qué cantidad de cada de cada este de cada material o de cada componente del producto que se va a elaborar para así hacer las compras de de materias primas si si ustedes pueden pudieron haber identificado más que todo trabajan como objetivo como objetivo que es el resultado límite que tenemos ahora cuando hablamos de de que nos diga Solver hasta qué cantidades podemos pedir podemos utilizar las restricciones ¿verdad? el día de mañana que hagamos las restricciones usted va a poder observar si verdaderamente podemos aplicarlo ¿verdad? utilizamos una una tabla dinámica pero si hay restricciones sobre la cantidad de que nosotros podemos hacer pedidos ¿verdad? sobre la cantidad de que podemos hacer pedidos es decir alguien dice bueno y por ejemplo deme un nombre de producto Jaime no sé se me imagina que un cliente me ha pedido por decirle algo unos 50 pares de zapatos por ejemplo yo tengo que ser eficiente en comprar el material ¿verdad? así es entonces si se está solicitando 50 pares de zapatos quiere decir que la cantidad si nuestro tope es 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 55 un ejemplo entonces las restricciones van a ser que pueden ser de uno o menor o igual menor o igual a 55 ese es el tope mínimo sobre un peligro si podemos utilizar algunas restricciones también de hecho cada uno en su área de trabajo podrá definir cuál es el el la utilidad que le va a estar dando esta herramienta Solver ¿de acuerdo? así es de que estaríamos terminando esta sesión esperándolos para el día de mañana miércoles ¿de acuerdo? muchas gracias Feliz noche muchas gracias buenas noches buenas noches muchas gracias feliz buenas noches a todos buenas noches a todos gracias 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 Gracias.